Hola, gente. Muy, muy, muy buenas. Encantada de estar con ustedes otra vez. Vamos a trabajar un poquito a recordar lo que era una sucesión geométrica. Recordemos que toda sucesión parte de un primer término y un caso de una geométrica tiene una razón común. Por lo tanto, será u sub 1 por r el término que sigue y u sub 1 por r a la 2 el tercer término y u sub 1 por r a la 3 el término que sigue. Y así sucesivamente hasta tener los últimos términos que serán u sub 1 por r a la n menos 2 y u sub 1 por r a la n menos 1 hasta el último término. ¿Qué diferencia una sucesión geométrica de una serie geométrica? Pues es exactamente lo mismo. Nada más que una serie es una suma. En la sucesión tenemos los términos separados por comas. En la serie geométrica tenemos los términos separados por sumitas. ¿Ok? Entonces acá estoy escribiendo la misma sucesión geométrica que tenía, pero al estar separados por sumas, se convierte en una serie geométrica. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora que tenemos esta serie geométrica? Esto es tener la suma de los n cantidad de términos. ¿Qué vamos a hacer ahora? A todos cada uno de estos términos de la sucesión los voy a multiplicar por r, por la razón. Es decir, a ese n la multiplico por la razón y así cada uno de los términos los voy a multiplicar por una razón. La u sub 1 lo multiplico por la razón, la u sub 1 por r lo multiplico por la razón. Y acá si no recordamos, chicos, cómo es eso, lo voy a hacer en este globito. Si tengo r y lo multiplico por r, eso me queda r cuadrado. De manera que el segundo término quede r cuadrado. El tercer término tendría r cuadrado por r, o sea, r a la 3. Recordemos que los exponentes se van a sumar. U sub 1 por r a la 3, más u sub 1 por r a la 4, más porque a cada uno de estos términos los estoy multiplicando por r. Al tener n menos 2, le sumo 1, o sea, me va a quedar n menos 1. Más u sub 1 por r a la n. Una vez que tengo estas sumas, las voy a restar. Voy a restar la sucesión que está escrita en verde, menos la sucesión que está escrita en celeste. De manera que entonces me percato que tengo, por ejemplo, un u sub 1 r arriba que lo voy a restar con un u sub 1 r abajo. Como los restos son el mismo valor, nos va a dar 0. Igual con el u sub 1 r a la 2, como son el mismo valor y los restos, nos va a dar 0. Igual con el u sub 3, como son el mismo valor y los estoy restando, nos da 0. Y así sucesivamente entre cada uno de los términos que vaya encontrando. Hasta llegar al último término de r a la n menos 1, que se cancelará con este r a la n menos 1. De manera que únicamente me quedó un u sub 1 en la parte de arriba y en la parte de abajo, menos el u sub 1 r a la n que está abajo. Acá procedo a sacar factor común. ¿Qué es sacar factor común? Identificar lo que hay de común. En el caso del lado izquierdo, tengo un sn de común, una suma de los enésimos términos. ¿Qué me sobra? 1 menos r. Y del otro lado, ¿qué identifico? El u sub 1 de factor común. Entonces, saco u sub 1 de factor común y me sobra 1 menos r a la n. Como este paréntesis de la izquierda está multiplicando al sn, ese paréntesis pasará a dividir a toda la expresión que tengo. Y esto, compañeros, es la fórmula que utilizamos para la sumatoria de n cantidad de términos en una sucesión geométrica. Similarmente, si les factorizo un menos, me queda la expresión u sub 1 por r n menos 1 sobre r menos 1, que también es una fórmula equivalente a utilizar para la sumatoria de los n primeros términos en una serie geométrica. Y ahí queda la demostración de por qué vamos a utilizar estas fórmulas. Cabe destacar que estas fórmulas únicamente se pueden utilizar si la razón es diferente de 1. Porque si es 1, el denominador se nos hace 0 y se nos podría indefinir la expresión. Y sería la única condición. Espero que les haya gustado esta demostración. Gracias por ver el video.